muy buenas mis amigos bienvenidos a otro episodio de tu canal historia contada en esta oportunidad vamos a trabajar el tema del transhumanismo con dos preguntas básicas qué es el transhumanismo y de qué se trata el transhumanismo es un movimiento cultural que tiene larga data de hecho no solamente lo ubicamos en este contexto que estamos viviendo el siglo 21 el hombre digamos siempre ha tenido la idea de cambiar su naturaleza fue platón entre otros quien describió en sus protágoras y puso en boca del famoso sofista ateniense el mito de la formación del hombre en él los dioses forjan las razas mortales a partir de otros dioses que aún no habían acabado de formarse en los elementos de la tierra y del fuego así los dioses ordenan a los hermanos prometeo y epimetio que capturen a estos dioses incompletos y dividan sus capacidades para distribuirla entre las razas mortales de este modo el vínculo de las razas mortales como los dioses es evidente según el mito pues están formadas a partir de los fragmentos de los dioses incompletos epimetio le pide a prometeo que le permita encargarse de la formación de las nuevas razas y distribuir las capacidades fragmentadas su intención es crear un equilibrio entre los nuevos seres para que no se alquinen entre ellos aquellos que disfrutan de alguna ventaja sobre los demás son superados por otros en otro aspecto epimetio se asegura con su proyecto que ninguno sea totalmente superior al resto aquí vemos en este mito como se va modelando y tiene el cuidado suficiente en este relato platónico de contemplar la imagen del hombre en el orden de la naturaleza es decir un hombre pobre inerme un ser que por error o descuido de los dioses ha sido preparado para la vida en el mundo y de hecho lo describe platón en el mito en el mito platón ilustra el origen del saber técnico humano y no duda en considerarlo como divino fíjense hay un salto enorme platón pasa del saber técnico humano en el plano humano a considerarlo a nivel divino esto es un mito que está haciendo el filósofo para tratar de ilustrar cómo el transhumanismo en ese momento se estaba haciendo presente obviamente salvando las distancias estamos hablando de épocas muy diferentes sin embargo la idea de fondo es esta por eso dimos al principio que es una idea que está latente en todas las épocas no es la primera vez en la historia que se produce este fenómeno o por lo menos es la quinta vez en la historia egipto grecia en el siglo segundo antes de cristo en el siglo 13 en el siglo 18 y ahora en nuestro tiempo siempre aparecen épocas de crisis de la razón en suma las tendencias neo esotéricas que afloran en diversas propuestas religiosas actuales y que constituyen uno de los rasgos característicos de nuestra modernidad religiosa y de su reconfiguración actual es un indicador de un problema sociocultural más profundo es decir una anemia espiritual de nuestro tiempo una desecación lógica y empírica que afecta a nuestra cultura a nuestras ciencias humanas nuestro comportamiento nuestras visiones nuestro imaginario nuestra riqueza simbólica en el fondo es una crisis de la razón y una crisis de la razón donde se manifiesta lo esotérico por eso damos como un salto a lo que es el transhumanismo que en el fondo es tratar de mejorar al ser humano transhumanismo apunta a eso a mejorar al ser humano las aplicaciones tecnológicas que vemos a nuestro alrededor hoy nosotros tomamos un celular por ejemplo y en el celular podemos descargar aplicaciones tecnológicas bueno todo eso nos habla de cómo el transhumanismo apunta a uno mejor al ser humano y estos son ejemplos que están en el trasfondo de esta idea de esta idea transhumanista la genética la robótica por ejemplo mejorarnos en términos morales cognitivos espirituales físicos sería como los cuatro pilares cuatro pilares que promueven aquellos que impulsan esta filosofía de vida porque sí podemos decir en el fondo que es una filosofía de vida filosofía de vida que tiene dos objetivos cuáles son los objetivos que buscan estos que promueven esta filosofía bueno en primer lugar ser longevos es decir vivir muchos años teniendo presente la idea de la eternidad o sea ellos en el fondo quieren ser eternos segunda idea de aquellos que promueven esta filosofía bueno ser mucho más inteligentes es decir mejorar por medio de las aplicaciones tecnológicas la inteligencia y nuestra capacidad de almacenamiento y de información la idea es sacar los genes malos que dicen estos postulados que nos generan todos los vicios y todas las cosas malas y colocar en esos genes malos colocar genes buenos lo que tenemos que tener claro es que el transhumanista es en esencia un ateo o sea es una idea atea el transhumanismo es ateísmo en el fondo y el transhumanismo se ríe de las virtudes pero en el fondo aspiran a la virtud a partir de la modificación genética por supuesto ellos quieren modificar genéticamente el transhumanismo lo que busca es la mejora del ser humano pero la pregunta que tenemos que hacernos es mejorar qué qué quieren mejorar ellos se trata entonces de tecnologizar nuestra sociedad en el fondo es la idea del transhumanismo el cambio climático por ejemplo del cual se habla hoy se hace mención a día de hoy tiene que ver mucho con esta idea lo que estamos viviendo con el tema sanitario tiene que ver con esta idea son preguntas que debemos hacernos son preguntas para reflexionar es importante en el tema del transhumanismo tener claro el aborto o con el tema del aborto damos un salto al transhumanismo ¿por qué? porque pasa al ser es decir la persona pasa de ser persona de derecho a ser un objeto ¿objeto de qué? objeto de manipulación objeto de comercialización objeto de experimentación por eso es que el aborto significa colapso de la civilización y con tanto tiempo y tantos años que se lleva promocionando el aborto entonces se trata de una recolocación de la trascendencia es decir una reconfiguración religiosa moderna que recoloca la experiencia de la trascendencia situándola en el nivel de lo cotidiano o en los acontecimientos que nosotros vemos como por ejemplo una aplicación tecnológica pero en el campo de la genética también el transhumanismo apunta a una transformación del ser humano de la naturaleza del ser humano por eso es importante también saber saber qué es lo que hay detrás de esta idea filosófica muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos imbuidos en tantas cosas que nos tienen bombardeados sin embargo hay muchas ideas que están en el trasfondo el transhumanismo convierte la tecnología en un mesianismo y pido al conocimiento científico de la impartialidad que le caracteriza por eso es necesaria la recuperación de la razón filosófica es decir que nosotros con nuestra inteligencia podemos discernir qué es lo que está bien qué es lo que está mal que seamos capaces de distinguir los planos de los diferentes saberes y hacerlo compatible con la capacidad moral del ser humano importante no perder de vista esta palabra la moral, la moral del ser humano o nuestros actos morales que tienden a la realización y al progreso de la tecnología dentro de la cultura humana es decir, son como dos cosas que van unidas o sea, yo no puedo pretender modificar al ser humano sin tener presente el ámbito moral o el ámbito de las vivencias interiores y sin tener presente la transformación que debemos hacer desde nuestro interior bien mis amigos, así estamos llegando al final de otro episodio del canal Historia Contada espero que te suscribas al canal y que le des like hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.